Hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido número 3, en coordinación con el canal comunitario TV San Jorge, ayudaron en la entrega de mercados y panes a los habitantes de los barrios ubicados en el sector norte de Ocaña y otros sectores a donde llegó el apoyo acopiado por la empresa comunitaria. La iniciativa Ocaña Sin Hambre, que nació de las juntas directivas y vigilancia, gerencia y empleados, tuvo la articulación con la campaña institucional Pan de Vida, La empresa privada ha sido el factor que nos invita a nosotros y hoy aquí con el gerente TV San Jorge estamos logrando una campaña en un barrio que ustedes pueden observar, es un barrio que tiene alta vulnerabilidad. Nosotros queremos llegar a esta ciudadanía, a esta población vulnerable, diciéndole no salga de la casa, su ejército y la empresa privada está en coordinación para poder llevarle un mercado. El día de hoy vamos a llevar un mercado pan de vida para que aquellas personas que tienen bajos recursos puedan disfrutar, aunque sea de unos poquitos días, pero tener la tranquilidad de que tienen garantizado su comida. Este fue un trabajo mancomunado entre el ejército y la empresa comunitaria, con la que se logró entregar víveres esenciales en la canasta familiar y el pan que no puede hacer falta en los hogares, a fin de aliviar en parte las necesidades causadas por el aislamiento preventivo obligatorio que demanda la pandemia del coronavirus. Porque hay mucha necesidad, hay muchas familias que aún no pueden salir a trabajar por las condiciones de la pandemia del COVID-19, deben estar dentro de sus casas, entonces no tienen los recursos para mantenerse durante este periodo de tiempo. Para la repartición del paquete alimentario se contó con el apoyo y la logística de los soldados y directivos y empleados de Azucar San Jorge, quienes recorrieron calles y atendieron el llamado de personas necesitadas, que vieron en esta noble causa una forma de mitigar la necesidad que se origina desde la cuarentena. Esta campaña solidaria vamos a continuar. Sí señor, desde que contemos con el apoyo de la empresa privada, vamos a continuar. Nosotros muchas gracias. Gracias a ustedes. Ingeniero Waldo, muchas gracias. Muchas gracias también al Ejército Nacional y a todo el equipo colectivo de Azucar de San Jorge, en cabeza de nuestro presidente Giovanni Alfonso Torres, por venir a estos sectores populares de Ocaña vulnerables a hacer esta entrega de estos mercados y gracias al Comercio de Ocaña, a la Asociación de Comerciantes de Ocaña, que también nos brindaron el apoyo y la mano a toda la ciudadanía ocañera que se acercó al canal y que nos dijo, nos hizo un llamado para ir hasta sus casas a recibir estos mercados para hoy venir a este sector popular a entregarlos. Cientos de familias de bajos recursos económicos agradecieron a las instituciones y a la empresa comunitaria este gesto de solidaridad. Y agradecimiento porque sinceramente aquí estamos, la gente está aguantando hambre. Cuando vemos a propaganda por su canal que Ocaña sin hambre, nosotros vimos y aquí es al contrario, porque aquí no hemos llegado, no hemos recibido absolutamente ahorita, hasta hoy sí, le damos gracias a Dios y a ustedes que están acá, que vienen con esa ayudita y el Ejército Nacional, porque no habíamos recibido nada y estoy contento porque siento que ya lo recibimos, todavía no hemos, ya vemos que está, es un hecho, ¿no? La campaña Ocaña sin hambre ha tenido el acompañamiento de las asociaciones de comerciantes, benefactores anónimos y comunidad en general.